¡Suscríbete al canal! 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 Me he disparado Me ha hecho daño Pero sigo bien Ah, sí, mira Ah, no, no Pensé que estaba sangrando Pero era la sangre de otro Tranquilos, no era mi sangre, chicos Dos Calentamiento Liberar el simio Ahora entendéis por qué quería cambiar el salud de hoy, ¿no? Liberar mi simio interior Todos llevamos un simio dentro Este me ha costado agarrar ese ¿Puedo sprintar o algo? Probando los botones A ver si alguno es algo diferente Pero creo que no O sea, mi Mi única opción es Pegar, pegar Ah, mira, mira Puedo agarrar, creo O deslizarme O no sé qué hace esto Creo que es como que intenta agarrar Vale, voy a probarlo con otro guardia A ver si puedo agarrarlo Igual lo puedo usar de escudo humano Oh, oh Oh, shit Oh, sí puedo Se han cargado a su compañero Hostia, me he comido muchas balas ahí Por cipollas Vale, vale, los puedo agarrar y usar de escudo No sé cuántas balas puedo resistir Igual me voy curando con el tiempo No lo sé Oh, oh, oh Dios Pero se ha revent... Oh Esos tienen bombas Vale, me hago daño cuando les... Hostia Que mal ha empujado ese, coño Oh, oh Poder simiesco Oh, oh Oh Ah, lo puedo coger y lanzar Vale, vale Oh Vale, me lo he explotado en la cara Vale, 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 vale Ok Eh, tomaste el recorrido Qué bueno Vale ¿Cómo es el checkpoint aquí? Ah, pues sí, como por aquí Perfecto, perfecto Oh El tío estaba bostezando Y se comió la pared Madre mía, este juego Es para jugarlo rollo Para desahogarte a tope, ¿sabes? No se puede saltar Me dio el otro, qué cabrón Oh, este disparó bien Disparó muy bien Sí, sí, esta me sale a ver Voy a ir un poco más espacio Lo de agarrar tengo que ser más estratégico Hostia, casi Madre de Dios Madre de Dios Vale, me alegro que te hayas desahogado Hasta luego Así es la vida La vida es así Yo soy un simio Que quiere salir Quiere escapar de su prisión De humanos Malditos Me los voy a cargar A toditos ¿Cómo aguanta ese, coño? Ese tío es muy grande Es muy grande ese tío Uy Tengo que tener cuidado con esos Tengo que tener cuidado con esos Porque Si me explotan cerca Tengo que tener cuidado con esos Y esa bomba No la he visto Pero el problema de los que tienen bombas Es que llaman la atención de los demás Porque si os fijáis Muchas veces voy sigiloso Y no me ven Mira, ahora por ejemplo Ahí porque me ha visto Pero vamos Si no el otro ni me oía Hay un botón aquí ¿Oh, esa es la salida? Sí Knock, knock Knock, knock Ponía knock, knock, ¿no? Toc, toc Y me lo traduce en español Perfecto Me da un trobo de agua Que estoy sequísimo ¿Qué tal? ¿Cómo veis el juego? El juego es extraño Es muy raro No sé Me gustan Los gráficos son extraños Tienen así como La típica televisión antigua Que está así como Intentando sintonizar Está como Moviéndose todo el rato Y tiene No sé El juego La perspectiva desde arriba La furia Se siente muy furioso El juego Muchísimo ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ape! ¡La poder de la ape! ¡Ape power! ¡Muere! ¡Asiento poderoso! ¡Clau, por favor! Que te he leído ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, mío fuerte! No puedo agarrarlo, qué pena ¡Oh! 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 ¡Y cabrón! ¡No! ¡No! ¡Me da la vuelta! He hecho un guardaespaldas Le he salvado la vida al tío Tenía que haber llevado la puerta ¡Toc, toc! ¡Ah! ¡Qué mala puntería es! ¡Y qué mala puntería tiene ese cabrón! ¡Oh! ¡Sí, mío fuerte! ¡Oh! ¡Joderoso, sí, mío! ¡Oh! ¿Puedo agarrar esta placa? ¡Ah, no puedo! ¡Qué pena! Y encima le han metido como estrategia al juego O sea, hay distintos tipos de enemigos ¡Coño! ¡Ja, ja, ja, ja! Sobrevivió Tenía que estar muy maltrecho Ya sé, tío, eh Tenía que estar muy jodido Para haber sobrevivido ¡Oh! ¡Sí, mío fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tipo de puerta es esta, tío? ¡Oh! 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 ¡Next level! ¡Fase! ¡Oh! Ok Está intrigante, sí Vale, ahora tenemos que tener cuidado con la alarma, supongo Si alguno se escapa, podría dar la alarma Así que tengo que tener cuidado De que no me vean Es difícil que no me vean Creo que eso de ahí es la alarma, puede ser No, no debieron ver eso Vale, nadie lo ha oído, creo Oigo pasos Pero si un compañero Ve a otro muerto Supongo que dará en la alarma ¡Ah! Vale, ese disparo ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué daño me he hecho! Podría haberle estampado sin más Pero le agarré y ¡Bum! Lo estampé contra la pared Por si acaso Por si acaso Vale, creo que no hay más Creo que no hay nadie más por aquí Creo que está No Es que no sé si hay que matar a todo el mundo Igual no hace falta matar a todo el mundo Creo que aquí empecé O sea que ya hemos terminado La música lo ambienta muy bien Sí, sí, sí La música te hace sentir Más gorila todavía ¡Gorila! ¡Oh, shit! ¡Shit! Prueba el barco Está muy chulo ¡Gorila! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Le tenía bomba ese No lo distinguí bien Sabí que tenía algo brillante Encolarse Seguro que hay peña Que ha hecho speedrun de este juego No me extrañaría nada, tío Hay peña que hace speedrun de todo ¡Ah! ¡Uf! Me ha hecho daño ahí ¡Gorila! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Puerta! ¡Oh! ¡Gorila! ¡Oh, la bomba, mierda! ¡No! ¡Maldita sea, tenía bomba! ¡Ah! 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 ¡Exacto para conquistarte! ¡Clau, por favor! ¡Qué cabrón! ¡Me he disparado! ¡Ah, claro! ¡Joder! ¡Porque me he escapado! ¡Claro! ¡Estaba encerrado! Y digo, coño, no me disparará. ¡Estoy encerrado detrás del muro! ¡Boom! ¡Me pego un tiro! ¡Hijo de puta! ¡Gorila! ¡Ah! ¡Gorila! ¡Ah! 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 Vale, veo que no tengo que matar a todo el mundo, solo tengo que llegar al final y ya está. No sé si habrá puntuación o algo por el estilo. ¡Gorila! ¡Bueno! ¡Ah! 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 Tengo que intentar recibir menos daño Vamos ¡Hip out! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale Ah, si os fijáis el mapa es procedural, no es el mismo mapa siempre ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey, Pout! ¡Qué cabrón me dio! ¡Ah! Me comí la bomba y luego el balazo del tío ¡Ah! Roger manda saludos ¡Un saludo para Roger! ¿Cómo está? Como algo me dio su zanahoria Se han limado los dientes Se han peinado las orejas No me gustaría estar encerrado en un sensor con eso a nadie ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, Pout! ¡Ey, Pout! ¿De qué me habrían oído? Con romper los cristales ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ey, Pout! ¡Ey, Pout! ¡Ey, Pout! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Sigue un simio! ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Oh! ¿What? ¡Que te mueras! ¡Tú también! ¡Qué miedo tiene que dar este bicho viniendo hacia ti corriendo! ¡Ah! Vale, tengo que girar un poco menos el mando Porque me he pasado un mogollón ¡Ah, el otro me intentó seguir, pero! La música, vean, funciona ¿Cómo yo me estoy moviendo? No, ¿verdad? O sea, si yo ahora me calmo ¡La música se calma! Y si yo empiezo a andar y a agarrar gente Se empieza a volver loca, ¿no? ¡Hostia, qué guapo! Tío ¡Ah, ja, ja! ¡Qué guapada! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Pimpollo! Ah, vale, que esto es un ascensor Y viene peña por aquí todo el rato Vale, vale Uy, eso era una bomba, eh ¡Ah! 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 Le ha disparado el de la bomba Un montón Pues, altamente recomendado A ver, cabrón Y ahora... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mira que intenté tirarla hacia la izquierda, eh. ¿Qué es esto? Hola, poiser. Esto es Ape Out. Ape Out. Ape Out. Simeon fuera. Simeon escapa. ¡Ape Out! Simeon fuera. ¡Oh! ¡Qué headshot me acaba de hacer! Estaba casi al final, eh. Lo que pasa es que al final había mucha zona abierta porque he corrido... O sea, puedes correr hasta el final directamente. No tienes por qué matar a nadie. Puedes huir. ¿Se podría hacer este juego en modo pacífico? Este juego es para... Este juego es para reventar cabezas. Qué pacífico ni qué pollas. Vamos adelante. Pacífico. Oh. Oh. Ah. Siempre le estamos demasiado cerca. Creo que cuanto peor de vida estoy, peor corro, ¿no? ¿El tío ha gritado como una niña? ¡Uf! ¡Oh! ¡Pasé, pasé! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Perdón! ¡Oh, oh! Hace mucho por así, es que me lo he visto todo. Todas las películas del planeta de los simios. La serie antigua, la serie nueva. Y me encanta, por eso vi este juego y dije, ¡Oh, qué guay! Tiene que estar. ¡Oh, gorila! ¡5! ¡Power Down! ¡Apagón! ¡Oh, qué guay! 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 Es que me he dado la vuelta, en plan ajustar, pero... ¡Apagón! ¡Hostias! ¡Ah, ahora no me ven! Ahora soy... una sombra. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, que tienen luces! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ah, ya está! Ah, se fue cortito. Long Shadows. Sombras largas. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gorila! Tiene muchas mecánicas el juego. Pensé que era mucho más simple, ¿sabes? Tiene muchas cositas. ¡Uf! ¡Uf! ¡No me ha visto de mi lado! ¡Bien! 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 Ahora estos son más chiquititos. ¡Ding, ding, 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 ding! ¿Qué significa ding, ding? ¿Significa alarma? Ok, vamos a bailar Ok, está hecha la cena Lo he asustado Le apareció por detrás y se ha asustado Que guay Ha hecho I love that shit Oh shit No, la luz ha vuelto Corre simio, corre Los moncapullos disparan contra sus compañeros No sé qué pasó ahí, estábamos muy cerca Y nos hemos disparado de una forma extraña Blow out Operación salida El juego igual es cortito Igual lo acabamos ya Deep out Deep out No, es que había mucho delirio de tiros ahí No, es que había mucho delirio de tiros ahí ¿Te gusta el simio que hay dentro de mí? Oh shit Tengo que dejar de hacer eso He dado cuenta que dice dead Sí, pone dead Al despino al fondo Venga, venga, vamos Full concentración Ese sí que se ha asustado Ese sí que se ha asustado Se le han subido los huevecillos de corbata Se ha dicho ¡S Państformanza es corto! ¡Hasta ceasedará! ¡S finish up! ¡SUSCAT ¡El robo! ¡Vamos a intentar de ayer! ¡SUSCAT ¡Oy! ¡SUSCAT Es el miércoles, ya entro a clase y no voy a poder pasarme por los directos. Ya no podrás echarte buenas siestas. ¡Dejadme huir! ¡Tengo un arma y sé usarla! No tanto, no tanto como yo creía. ¡Es que el destrozo que hace el simio! ¡Puedo echarle la sangre a la cara a los odios mío! ¿Habéis visto que he pillado sangre del suelo y se la he tirado a los tíos para distra... ¡Oh! ¡Yes! ¿Y ya está? ¿Eso es todo el juego? Fin del disco... ¡Oh, mamá! ¿Y ahora qué? ¿Ahora tengo que escapar de la jungla o qué? Softes 4... Muertes 16... Tiempo 25 con 52... ¡Tam! ¡No! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Eso es todo el juego! ¡Disco 2! ¡Hike rise! ¡Ah, vale! ¡Más difícil! ¡No, no! ¡Hike rise! ¡Vale, cara más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar a la ciudad! Oanda, eh... ¡Mmm! Vale, vale! ¡Para que el juego se acaba! lofty. Así cortarlos. NoOTAN. No, no. Parece un álbum de gorillas. ¡ handle. ¡Uhu! El ascenso... Son discos, Cadafas es una canción. No, resumen de dos me provoca calma y me relaja demasiado Me siento en paz y en tranquilidad Por eso ya no podrás echarte siestas ¿Vuelvo a estar encerrado? Ah, vale, que ahora supongo que soy otro simio Me han vuelto a apresar y ahora estoy en una ciudad Ah, qué guay Mira cómo se me quedan mirando Estoy inquieto, estoy inquieto Voy a relajarme un momento Estoy tranquilo, chicos, estoy tranquilo, no os preocupéis ¡Tranquiento! ¡Lo he tirado por la ventana! ¡Toma por culo! ¡A la mierda! ¡Me encanta este juego! Ah, no puedo tirar el sofá, qué pena Vale, sí puedo tirarme por la ventana ¡No, no cracks! Muchas gracias por la suscripción Vale, esos creo que eran civiles Igual no debería matarles Piso 29 Oh, qué rápido ha cambiado de piso ¿Veis visto? Civiles los cojones Tienen pistolas Muere Qué guay el cambio de piso Me encanta ¡Au! ¡Au! ¡Bua! Los seguratas Vale, vale, los piso son como más largos La música de este juego es brutal Te mete muchísimo en el papel Oh, este lo destruí contra la... Pero no sé si os fijasteis que al final de la partida Yo estaba agarrando la sangre del suelo Y se la estaba tirando a los guardias Es espectacular Dios mío ¡Ah! ¿Lo solté? ¡Ah! ¡No sabía que podía soltarlo! Ah, que tengo que bajar 30 pisos del tirón No, sin parar ¡Hostia! ¡Ah! ¡Buf! ¡Qué malo! ¡Buf! ¡Buf! Pero es que no sé si me curaré con el tiempo Con el paso del tiempo Piso 29 ¿No se ha caído? ¿En serio? Se ha quedado en la cornisa ¡Qué mamón! ¡Muere! ¡Vistos! La cosa es que tener que hacer esto sin checkpoint Es una locura ISO 27 ¡Oh! 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 Ah, vale, vale, vale Full swing Creo que aquí es guardado, ¿no? En la cuerda floja Molaría cruzarte un edificio al otro ¡No! ¡No! ¡Swats! Piso 25 ¡Swats! Venida por mí ¡Gurilo! Ah, toma por culo Dos cajas ¡Gurilo! ¡Casi me mato! Ah, se me disparó ¡Gurilo! ¡Estoy alto! A punta alto ¡Uh! ¡Hay francotiradores en las ventanas! ¡No! Claro, antes era fácil Porque ibas corriendo al lado de la ventana Y ibas pasando de pisos fácil Pero es que ahora ya no te puedes acercar a la ventana ¡Ja, ja, ja! Se ha cargado su compañero ¡Dios! ¡Qué bestias son! Piso 20 ¡Y corriendo! ¡Y 19! ¡Oh! ¡Qué de coches de policía ahí abajo! ¡Brutal! ¡Hombre! ¡Hay un simio loco! ¡Hit! ¿It's over? Pasando ¿Pasando el qué? ¿Qué significa pasando? Ese ha sido rápido Y eso es 17 ¡No ha muerto! ¡No! ¡Cabrones! ¡Me han cerrado la puerta! ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por aquí Ah, por aquí Ah, voy a otro edificio Ah, qué cabrón ¡Me dio por la espalda! Vale, vale Hay que cruzar otro edificio ¡Coño! Vale, vale El checkpoint Hay checkpoint Claro, coño No puede ser que me haya checkpoint Si no es imposible O eso tienes que ser demasiado bueno Hacerlo todo muy perfecto ¡Quieto! No, no Vamos, vamos Joder, con los swats ¡Gorilla! ¡Gorilla fuerte! ¡Gorilla fuerte! ¡Gorilla, huir! Cerrado ¡Ah, se está en construcción! ¡Qué bueno! Así podré destruirlos Sin que haya problemas Claro, los francotiradores no están ¿No puedo salir por aquí tampoco? ¿Dónde está la salida de este sitio? Ah, por aquí, por aquí Piso 16 Tengo que llegar a la calle, ¿no? ¡Ah, este es el francotirador Que me estaba disparando antes! ¡Puedo vengarme! ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Maldita bomba! ¡Oh, oh! ¡En fin de la cara! Seguimos con el disco ¡Gara B! ¡Oh, oh! ¡Jaja! ¡Jungla de concreto! ¡La jungla de asfalto! ¡La jungla de cristal! ¡Oh, oh! ¡Qué lejos está ese francotirador! Pese que me seguiría ¡Os lo he matado otra vez! ¡Dios! ¡Bien! La música está curradísima ¡Una bomba! ¡No, no, no! ¡Circle back! ¿Segunda vista? Segunda visita ¡No, no! ¡Ah! Me hace muchísimo daño ¡Ah! Volvemos al edificio anterior, ¿no? ¡We're back! ¡Gorila! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! He esparcido su sangre por todo el sitio! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! Joder, no sabía que los SWATs estaban tan puto locos! ¡A la próxima vez lo joder! ¡Dios! Segunda visita, vale ¡Ah! ¡A la próxima vez! ¡Volveré a empezarlo todo! ¡Exaltamente probable! ¡Volveré a empezarlo! ¡Volveré a empezarlo! ¡A la próxima vez! ¡Volveré a empezarlo! ¡A la próxima vez! ¡Ape out! ¡Montón de aplausos esto! La música, ¿sabes? ¡Perfecto! Oye, no hay SWATs aquí Oye, no hay SWATs aquí O he ido muy rápido y no han aparecido... No sé... ¡Volveré a empezarlo! ¡Oye, no hay SWATs! ¡Cuidado! ¡Filmedo la ilí, al aire! ¡Fguirre! ¡Pero! Peloferlon ��cado ¡Torilla! 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 ¡El SWAT me pilló! ¡Me dio un tiraco en la nalga! Es interesante pero es muy divertido Porque estás O sea, estás siendo perseguido todo el rato Pero es que la fuerza que tienes Es tan bruta Tienes esa potencia en las En los brazacos Uy, no sé si me ha dado pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, lo he soltado! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Por estar jugando con el chiquitín! ¡Son muy rápidos, tío! En la nalga de Aquiles, correcto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Más! ¡Más! Más de 150 kilos seguro 200 kilos 150, 160 kilos Vale, vale Me he pasado, me he pasado mucho A ver, no sé por qué los imaginaba más grandes Por la puerta grande ¡Oh, sí! Bueno, 200 kilos ya será un coche, ¿verdad? Pues este pesa 200 kilos en musculatura Porque no es normal esto, tío ¡Ah! He decidido escapar porque me dan dos Y ya dije, uff Me van a correlar ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡He salido! ¡Ah! ¡Civiles! ¡Hay civiles! ¡Hay civiles! ¡No! ¡No quiero matar civiles! Bueno, la verdad es que me da un poco igual Pero... ¡Ah! ¡Qué guay! Vale, vale Por la puerta grande Vamos ¡Ah! ¡Ah! El otro se ha suicidado! ¿Lo habéis visto? Uno se dijo No quiero seguir viviendo en este mundo No quiero vivir en este planeta No hay más Tengo un civil y sé cómo usarlo ¡Hostia! ¡Lo han matado! ¡Está igual todo! Los guardias estos, tío Tío, es que hay mucho campo abierto ¿Cómo huyo de aquí, tío? ¡Damn! Además puede levantar 815 kilos de peso muerto ¡Un gorila! ¿Es normal que me entren ganas de matar gente? Sí, este juego provoca eso Bueno, realmente este juego lo que hace es desestresarte Desestresar tus ganas de matar gente Cuando un día que estés estresado o lo que sea Te pones a jugar a esto Y vamos, te acabas Feliz Lo pillas y Piensas que esta persona Es esa persona que tanto odias La agarras ahí ¡Raca! Y la tiras por la ventana La estampas contra la... ¡Te reviento! Y... Vale, puedo usar esto de protección, creo ¡Sí, me huye! Es el récord de peso de gorila Ok Puedo 815 kilos de peso muerto Madre mía ¡Hola, chicos! Highrise Uh, ahora... Uh Molaría mucho Que pudiésemos trepar en plan King Kong, ¿eh? Molaría un montón Pero lo que pasa es que el juego no va así No... No es ese estilo No creo que me pongan ahora trepando Porque seguramente todo el juego sea igual que lo que estamos jugando ahora Solo que irán cambiando de niveles Irán cambiando de... De forma, ¿sabes? Highrise Figure out this dress Ok Puedo aumentar la dificultad No sé cómo será más difícil Supongo que si te pegan más tiros morirás rápido Modo arcade Cara A, cara B Contacto, fuego cruzado, alerta roja, bomba va Me imagino que hasta que serán como cinco discos o así, ¿no? Uuuuuh Hostia, ahora los militares son... Dios, pero hay muchísimos guardias ahora y de los gordos, ¿eh? Ah, joder, te he dado Me dio en la columna Oh, fuck it Dios, no, mejor no ir por el centro porque es una locura O sea, es el caos total 자가 segura Oo digas Rusia Oh, go Oh, can CDC Oh, ho Oh, oh Oh, God Uy, estaba a puntito de salir Que pena Había una linea recta ahí hermosa Estoy todo recto ahí a saco Voy a intentarlo otra vez Vale, vale, tengo que agarrar a este tío El tío del casco y la metralladora A pillarlo Y con todos los tiros que me han dado Tendría que estar medio muerto ya Sí que es cierto que los gorilas cuando O sea, a no ser que le des en un sitio vital Por supuesto En las películas siempre los ponen Como que les pegas un tiro Y si no es en el corazón, en la cabeza Como que se cabrean más Sienten el dolor Y se cabrean más todavía Y van a atacarte Un humano normalmente cuando le pegan un tiro ¡Ay! Se tira al suelo ahí ¡Ay! Dios mío, me ha atado ¡No! Pero los gorilas como que siempre se enfurecen Y van a atacar ¿Fuego cruzado? ¡Oh, shit! ¿Fuego cruzado por qué? ¡Uh! ¡Ah, qué cabrón! Estaba en el medio el otro Ah, no debí pillarlo ahí Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Ha estado bien Quería probarlo nada más Realmente no pensaba que llegar hasta aquí Pero, oye, está guay Está guay El juego está divertido Y lo jugaremos otro día Y lo seguiremos jugando Porque creo que he llegado como a la mitad del juego O sea, en un momento Pero bueno, creo que ahora se pone todo bastante más difícil Y nada En un ratillo haré En media horita o así Haré directo de Zelda Así que Aquí tenía que tener ganas de darle cañita Y quiero empezar a las 9 Para ver si tengo un poco de tiempo Así que en unos 40 minutos o así Le daremos caña al Zelda Breath of the Wild Así que Tú también te cabrerás si te disparas en LOL Pero una cosa es que te cabrees si te disparan Y otra cosa es que te cabrees Corriendo hacia tu enemigo Y agarrándole la cabeza Y arrancándosela, ¿me entiendes? Nosotros, si nos pegan un tiro en una pierna Lo que hacemos es caernos al suelo Y ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Ay! ¿Sabes? No nos ponemos a correr como locos hacia el enemigo ¿Me entiendes? Esa es la diferencia, ¿no? De lo que estoy diciendo Que los gorilas en las películas Suelen hacer eso Que seguramente no lo hacen Seguramente si a un gorila le pegas un tiro en una pierna Lo que haga es correr o huir Pero en las pelis cuando están ahí Bueno, también son gorilas diferentes Saben que están en una guerra Saben que están peleando Entonces, pues que se encabronan, ¿no? Es diferente Todo es cuestión de... Y es una película Tiene que darle acción, así que Pues nada, gente Gracias por pasar por el directo Y nos vemos en el siguiente T-Alfa, corto y cierro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!